Así es, muchísimas gracias, Cecia, Pablo Gerardo, televidentes y oyentes de Hable Como Habla, Televisión Digital. Y es que aquí, con un año nuevo, también hay feria en diferentes municipios. En esta ocasión, me encuentro en el municipio de Ajuterique, y es que aquí, desde hoy en adelante, se comienza a celebrar la Feria de Reyes. Recordemos que el 6 de enero es el Día de los Tres Reyes Magos, pero en Ajuterique, aprovechando el fin de semana, se ha iniciado esta importante feria, hoy con noches culturales, presentación de la banda del Instituto Departamental León Alvarado, y mañana habrá el Carioque de HCH, habrá un gran carnaval gratuito para todas las personas con orquesta, delicias y otros grupos aquí en este lugar, y el mejor ambiente que Ajuterique trae, porque lo mejor de Ajuterique es su gente. Y por aquí me acompaña un caballero que es de Ajuterique, quiere saludar a su pueblo. Bueno, me llamo Wilfredo Díaz Padilla, y he viajado por muchos países, y soy de Ajuterique, y me siento orgulloso de ver Ajuterique 100%, y tener un alcalde como el que tenemos. Entonces, invitamos a todo el mundo que venga a visitarlos a nosotros aquí en nuestro municipio, que gracias a Dios queremos que Ajuterique se dé conocer por cosas buenas, porque nosotros los hijos de Ajuterique amamos Ajuterique. Nuestra iglesia aquí está al frente, este parque, y Ajuterique está cambiando. Necesitamos que vengan a apoyarlos, porque lo que viene es más grande lo que viene, porque primero Dios va, sobre todas las cosas, porque hay que invocar saludos a César Mejía, que es una miradora mía, que la tengo, a don Pablo Mataboro, a Eduardo Maldonado, saludos, porque son personas que apoyan lo nuestro. Yo, humildemente, soy un constructor, soy un hombre ejecutor, tenemos proyectos bastantes, ahorita yo estoy en la montaña, haciendo un proyecto de los coreanos, apoyo para el alcalde, estamos en un centro de salud, estamos en carreteras, estamos en todo. Entonces, yo quiero humildemente pedirle a los de Ajuterique que apoyemos lo nuestro. Viene bastante desarrollo para Ajuterique, compa, en este año nuevo ya es lo mejor. Así que voy a caminar en este momento para saludar a mi gente de Ajuterique, que estamos completamente en vivo a través de Hable con Mábala. Buenas noches, madre. Buenas noches, mi amiga, ¿cómo está? ¿Usted es de aquí, de Ajuterique? ¿Cuál es su nombre? José Hernández. ¿Y cómo mira, ya lista para la feria? Ya estamos listas, bien. ¿Ya empezaron a tocar la banda Los Ángeles? Sí, ya vamos a tocar. Ahora bien, ¿usted ha crecido y nacido aquí en Ajuterique? Sí. ¿Y cómo mira ahora los cambios en el municipio? Más mejor, más... Más día más... Más día más las cosas, las ferias, ¿verdad? ¿Y la gente se prepara para la feria? ¿Hornan pan? ¿Hacen comidito? Todos, todos, hacemos torreanas, catamales, de todo. Bueno, muchísimas gracias, mi amiga, y saludos, ¿verdad? Bueno, pues, gracias. Muchas gracias. Mire, una señora de Ajuterique, y he visto, Pablo, que las sombrías, que son muy conocidas aquí, el Paseo de las Sombrías, en esta ocasión yo creo que, bueno, colores diferentes. Hay verde, blanco, hay azul y rojo. En otros tiempos, digamos, Semana Santa, hay otros colores, así que el color cambia aquí, y es lo mejor. Hay actividades de la iglesia, y repito, hoy comienzan las actividades en Ajuterique, habrá una noche cultural a partir de las 8 de la noche, y hay importantes actividades. Madre, ¿en la feria? ¿Cómo está? Bien, me alegro de verlo. Felicidades, feliz año nuevo. ¿En todas las ferias la encuentra usted? En todas las ferias de Alenín, mucho gusto de verlo. ¿La vida va? Sí. Pase feliz año nuevo, y que lo queremos mucho nosotros. Bueno, mire, un abrazo. Gracias, es un gran periodista de Comayagua. Bueno, saludo, ¿y con quién se vino? Un bien honesto, bien honrado, con mis hijas, allá están mis hijas. ¿Ven a comer algún tamalito? Ah, sí. ¿Ven a comer algún tamal? Sí, sí. Bueno, saludo. Gracias, Alenín. El cariño de la gente, ese no tiene precio. Y por aquí culmino, solo con un, mire aquí, el grupo de danza. ¿A qué hora van a comenzar? ¿A las ocho? Vaya pues. Profesora, ¿cómo está? Estamos en vivo. ¿A qué hora comienza con el grupo de la danza? Pues, ahora le toca a Roberto Ganales. Mejor entrevista a Roberto. ¿A qué hora empiezan? ¿A las ocho, va? Dicen. Pues, yo creo que los amarimbas llegan a las ocho de la noche. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Mire, ¿a qué hora empieza la danza aquí? Pues, se supone que está programado para las ocho. A las ocho de la noche. Sí. Ahora bien, la presentación de ustedes va a ser siempre ahorita en la noche cultural. Sí, en la noche cultural, la escuela, el colegio y el municipal. Sí. ¿Cómo se llama el grupo de danza que va a estar acá? Este es el Instituto Gregorio Consuegra. ¿Y de Joterique? La Escuela José de Ciro del Valle de Joterique y el municipal de aquí de Joterique también. Ah, bueno, mire, muchísimas gracias. Voy a estar pendiente. Entonces, yo me quedo aquí, Pablo Gerardo Cecia, para llevar más impresiones de todo lo que ocurra esta noche y madrugada en el municipio de Joterique. Está cerca de Comayagua, unos 15 minutos. Véngase, usted puede andar tranquilo. Hay comidas típicas. Puede dejar su vehículo con seguridad y caminar en familia porque aquí el ambiente es tranquilo, compañeros.